Hola, ¿cómo están? Yo soy Ruygin y hoy estamos aquí en un recuento más de The God of High School, el nuevo episodio, el número 8, y estamos solamente a dos más de ver la genial pelea de Jin contra Park. Este capítulo estuvo lleno de capturas de movimiento, de muchos datos extra, de uniones fraternales, en fin, tuvo de todo. Además de que se nos contó más del pasado de Jin, que sí, sabíamos iba a ser triste, pero también de nuestro zorro de nueve colas, Park Ilpio. Que sí, yo sé que en el primer capítulo había dicho que el zorro del mural me recordaba a este otro reclutador, pero para qué nos hacemos tontos, desde el póster de la serie ya nos mencionan quién es el zorro. Y también hace unos capítulos atrás, en este recuento les había dejado un fragmento de un segundo también mencionándoles esto. De hecho recordemos en el capítulo 6 cuando Han está hablando con Park y este le explica todo lo que es el torneo y el poder charioc. Bueno, cuando hacen una toma cerrada al mural y vemos al zorro, Park menciona mensajeros divinos. Mientras cuando hacen toma al rey mono, dice que también hay héroes revolucionarios. Parte del papel que Park Ilpio y Jin van a tomar en esta historia. También recordemos que cuando Jin había mordido el melocotón que Park le había dado, tuvo una visión. Esta visión donde tenemos a un comandante que se está enfrentando a monstruos. Y lo que ya hemos hablado en anteriores programas sobre los Asura, sobre la Bodhisattva, sobre Buda, sobre bueno, todo lo que rodea la mitología de la cual esta serie se rodea. El capítulo empieza viendo la operación del último combatiente que recordemos peleó con Jagiel y no solamente era esto, sino que era nieto de uno de los Six. Le preguntan a Park que por qué no lo descalificó siendo que fue una pelea tan brutal y Park dice que él cree que Jagiel es la llave y por eso debe seguir en el torneo. A lo que le recriminan si no hay otro motivo y sí, posiblemente sí sea otro motivo el que hay ahí. O una de dos. O Jagiel es la llave o Jagiel va a ser el que descubra quién es la llave. Porque necesitan alguien de este poder para que potencie las habilidades de los demás y los haga ir al límite. Tal como Park intentó hacer con Han cuando se enfrentó con Jin. Las peleas continúan y estamos por ver quién va a pasar a las semifinales. También Han está suspendido de la siguiente pelea por enfrentarse a Jagiel a mitad del encuentro pasado. Park Il Pio, que es el líder de este equipo que está peleando justamente ahora, llama fuertemente la atención de Jin. Y es que en su espalda tiene el símbolo del tigre que era parte del uniforme militar de su abuelo. Park Il Pio usa el taekwondo, igual que Park el dirigente del torneo. Y los dos se llaman Park y los dos usan el taekwondo. Aunque después nos enteramos que Park Il Pio usa este estilo por su abuelo. El taekwondo es una de las artes marciales más antiguas de Corea. De hecho, de él bebe mucho del taekwondo moderno. El taekwondo moderno se hizo con base a una mezcla de artes marciales después de la ocupación que Corea tuvo por parte de Japón. Japón tuvo una etapa en donde empezó a invadir otros países, entre ellos estuvo China. Pueden ver un resumen de estas invasiones, por ejemplo, con Puños de Furia de Bruce Lee. O la secuela que hicieron con Jet Li. O la primer película de Hitman. De hecho, Puños de Furia de Bruce Lee tuvo una secuela que es con Jackie Chan. Dentro de esta invasión se prohibieron todos los estilos de combate propios del país. Así que los maestros se iban de forma ermitaña a vivir en el bosque, en las montañas, a seguir practicando. Pero muchas artes marciales se empezaron a mezclar. Y así parte del arte marcial coreano también se empezó a mezclar con técnicas de arte marcial japonés. Por eso hay varias artes marciales que tienen cosas parecidas. Yo siempre he dicho que las artes marciales es como hablar un idioma. A final de cuentas, tú puedes decir que todas las artes marciales son igual. Como el idioma, que es algo universal. Pero, dependiendo de cada país y región, hay diferentes formas de hablar y diferentes idiomas. Lo mismo pasa con las artes marciales. El Taikyo es tan viejo que se tienen registros de pinturas en paredes, en lugares, de más de 2.000 años. De hecho, por ahí de 60 o 50 años antes de Cristo. Pero bueno, vamos a dejar la parte histórica para después y sigamos con el capítulo. Después de ver el increíble poder que tienen todos los demás equipos, Han y Yu están algo preocupados y quieren acceder a Chariok. Han le cuenta todo lo que Park les dijo, pero Jin no quiere esto. Jin quiere ser fuerte por sí mismo y no estar dependiendo del préstamo de poder de alguien más. Aún así, según Dios. De hecho, Jin está muy preocupado porque Park le mandó hablar para comentarle de su abuelo. Dijo que se enteró que su abuelo era Tai Jin y que ellos querían protegerlo. Que por favor les dijera si se había comunicado con él en algún momento. Que el abuelo podría estar en peligro, pero Jin sabe que esto es altamente improbable. Ya que conoce el gran poder del abuelo. Sin embargo, al final de cuentas, claro que va a estar preocupado por su abuelo. El deseo que Jin tiene de volverse más fuerte, que anteriormente lo había comentado y que parecía ser algo mucho más banal que lo que quería ser Han y Yu. Pues no lo es. Ya habíamos mencionado anteriormente que la infancia de Jin tuvo que ser muy dura y que su deseo tendría que estar mezclado con algo mucho más fuerte. Y ya lo sabemos. Su abuelo lo dejó cuando él era niño porque temía que las personas malas que fueran a atacarlo pudieran lastimar a Jin. Así que la única forma que Jin tiene de volver a ver a su abuelo su único lazo familiar que tiene y la persona que lo ayudó a crecer. Es volviéndose lo suficientemente fuerte como su abuelo o aún más para poderlo defender y poder estar juntos. El deseo de Jin de poder tener este poder propio es para no depender de nadie más y él controlar su propio destino. Para Jin, poder propio es lo mismo que control de su destino y estar cerca de su ser querido. Justamente en estos pensamientos Jin se encuentra cuando Park Ilpio lo ve y le dice que es su fan. Después de un pequeño encuentro amistoso, Park Ilpio le cuenta a Jin todo lo que pasó antes. Sus primeros recuerdos que datan de hace 14 años, en el que su padre murió y tiempo después su madre lo dejó en un monasterio para que Park se pusiera a entrenar. Un monasterio en el cual su abuelo había estado antes, pero a final de cuentas lo abandonó. Y esto es reprochado por los maestros hacia Park, diciendo que no tiene las habilidades porque es igual de débil que su maestro que desertó de seguir entrenando. Park no entiende qué está pasando, pero ahí es cuando Tae Jin sale y le entrega a Park un manual de técnicas que su abuelo había perfeccionado durante años. Nos damos cuenta que el abandono del abuelo no simplemente fue por gusto propio, sino que tenía que defender al país en la guerra. Estos manuales antes eran muy cotizados porque cada maestro iba viajando de lado a lado para ver diferentes técnicas e iba anotándolos. Vamos, son como tutoriales actuales de YouTube, pero completamente privados y que te daban habilidades que muchas otras personas no podrían ver. Todo dependía de con cuántas personas pelearas y qué tanto viajabas para mejorar y perfeccionar tu estilo. Por eso eran manuales tan codiciados. Aquí nos damos cuenta también cómo Jin viaja con el abuelo cuando es más pequeño que Park. Y después de todo esto, bueno, llegamos a la actualidad donde Jin está muy sorprendido de ver toda esta historia y de que Park le cuenta que justamente por eso admira a Jin y sobre todo le tiene gran cariño a Tae Jin. Pero parece ser que no estaban solos porque Jagiel estaba ahí para atacar a Jin desde la espalda, lo cual hace enojar muchísimo a Park. Vemos también un flashback de cómo Park había humillado prácticamente a Jagiel. Sí, a Jagiel. Esta persona con tanto poder, Park lo humilló por completo golpeándolo en el piso y le reclama que, vamos, si te quieres vengar, está bien, tengamos una pelea, pero no tomes a las personas que yo quiero. Luego de todo este encuentro, Jin está todavía más preocupado porque no solamente es el hecho de que no es lo suficientemente fuerte para estar con su abuelo, sino de que sabe que hay mucha diferencia en los niveles que tienen. Ante el ataque de Jagiel, Jin no pudo ni siquiera moverse. Para cualquier persona que practica artes marciales o haga cualquier deporte o hasta juegue videojuegos, sabe que esta sensación es frustrante cuando pasa una acción frente a tus ojos y ni siquiera puedes alcanzar a reaccionar cuando ves que otra persona lo vio mucho antes que tú y sí pudo reaccionar al respecto. Es frustrante poder ver el nivel tan abismal que hay de habilidades en este momento. Y eso significa que está más lejos de lo que Jin pensaba de estar cerca de su abuelo. Por otro lado, Q va a reclamarle a Park que dejó a morir a la familia de Sim. No le va muy bien y bueno, esto le va a costar más meses sin su salario. Ahora va a tener que buscar dónde comer. Afortunadamente sabemos que la esposa y el hijo de Sim están vivos gracias a P. La asistente personal de Park que tiene la habilidad de crear títeres de otras personas. Afortunadamente para Q los caminos de la vida te llevan hacia donde necesitas. Y es que encuentra a Han en una posición no muy honorable, digamos. Han se da cuenta del problema que está pasando Q y le ofrece darle comida todo el tiempo siempre y cuando él le enseñe a usar el charioc. Y aunque superficialmente pareciera que solamente es porque le quiere ganar a Jin. La realidad es que ahora Jin y Yu son prácticamente su familia. Y por ellos va a hacer lo que quiera. Sabe que Jin está preocupado pero no sabe exactamente por qué. Pero espera que con esta fuerza pueda ayudarle a Jin a superar sus problemas. La guerra entre Park y Nox se ha liberado. Mientras Park quiere esta llave para traer el poder de Dios a la tierra. La secta de Nox quiere destruir a la llave para que lo sagrado, todo esto divino, se quede en la parte divina. Porque los humanos no tienen por qué tener acceso a ese poder. Quién está en lo correcto y quién no. Y esto es una guerra sin cuartel. Park manda a quitar los inhibidores a todos sus reclutadores. Estos inhibidores que evitan que los reclutadores liberaran todo su poder. Y hoy es el cumpleaños de Jin. Está cumpliendo 17 años. 11 años después del último día que vio a su abuelo. Su abuelo la persona que más quiere Jin. Y que justamente así como Jin es el rey mono y hemos visto mucho con Viaje al Oeste. Recordemos que la obra más famosa a nivel mundial. O más bien la adaptación más famosa a nivel mundial de esta obra. Es el original Dragon Ball. ¿No se les hace un guiño que tal cual esta despedida de Jin y su abuelo es como la que Goku tuvo que hacer con su abuelo Gohan? Aunque claro, por cuestiones muy diferentes. Pero quizás es un simple guiño o quizás no lo es. Me gusta verlo como que si es este guiño. Un año más en el que Jin se la pasa solo en su cumpleaños. O eso parecía. Porque las pulseras de Yu y Han le avisa que hay un cumpleaños. Y aquí no sé si todas las pulseras están programadas así o si esto fue por parte de Park. Un plan de Park para fortalecer estos lazos de unión. Y que después en las peleas tan brutales que iban a venir, Jin pudiera liberar todo el poder por defender a sus amigos. No sé, Park ya está planeando demasiadas cosas y puede que le está adjudicando cosas que ni siquiera son de él. Pero me parece bastante lógico. Entre que es una cosa u otra, la verdad se le están pasando muy bien. Descubrimos que Han es un excelente cocinero y que Yu le echa muchas ganas. Por fin Jin entendió lo que el abuelo le decía. Haz amigos. Y es que el abuelo tuvo a un gran amigo. Justamente el abuelo de Park y el Pio. Jin logra olvidar las preocupaciones que tiene al menos por ese día y disfrutar de cada momento. Pero al día siguiente todo cambia. Y es que un mapa y una foto de su abuelo capturado le llega. Sabemos que tanto el grupo de Park como el de Nox quieren el poder del abuelo. Quieren tenerlo en su lado y al darse cuenta que Jin es su nieto. Quizás tenga algo que los dos lados quieren. Nox para destruir a Jin y Park para liberar esta llave. Pero bueno, es momento de ir al Dojan. Ya que en este capítulo vamos a hacer una secuencia de patadas que justamente es la misma secuencia de patadas que habían hecho captura de movimiento. Y vimos en el documental de The God of High School. Así que vamos a practicar con Ryujin esta secuencia en el Dojan. Y justamente a nuestro misterioso y próximamente muy querido Park y el Pion vamos a ver esta secuencia de patadas que justamente empieza con una patada circular que es una de las patadas más básicas que no hemos visto aquí. Así que vamos a repasar y después vamos a mezclar dos patadas más que la hacen en secuencia que es la circular por la espalda y el giro abierto patadas que ya vimos aquí para que te lo lleves y te pongas a trabajar sobre ellas. La patada circular sale desde el pie de atrás. También lo puedo hacer con la de adelante pero lo más normal es que venga desde atrás. Con nuestra pierna sale por el centro con rodilla. Y igual que hemos visto anteriormente después de salir por el centro con rodilla hacemos un giro de cadera. Y termina pegando con el empeine. Es decir de esta forma. Dependido de con lo que vayas a pegar puede ser la bola del pie. Puedes hacer tus dedos hacia atrás para pegar de esta forma. En lugar de pegar con el empeine. Voy a hacerlo hacia el frente. Nos ponemos de lado. Sale la patada por el centro. Y en lugar de extender aquí lo que voy a hacer es girar la cadera y mi pie de apoyo. Recuerden es importante que una vez estando aquí a la hora de sacar la patada el pie de apoyo se gire. Y justamente por ser Park hoy traigo pantalón de mezclilla y esta sudadera para que hagamos las cosas en igualdad de condiciones. Si bien Park después de su patada hace un golpe con la mano. Nosotros no vamos a hacer el golpe con la mano y solamente vamos a hacer circular. Circular por la espalda y giro abierto. Que sería de esta forma. Circular. Caigo. Recordemos que circular por la espalda pega el de adelante. Entonces el de atrás da un paso por la espalda. Patada. Caigo. Giro abierto. Y en este caso sería así. Primero circular. Circular por la espalda. Giro abierto. Disculparán que todavía no lo puedo hacer al 100 por cuestiones de mi rodilla. Pero vamos paso por paso para repetirlo y que tomen en cuenta que no se brinquen ninguno de los movimientos. Primero nos ponemos en posición de combate. Pierna de atrás sale por el centro. Giro cadera. Circular. Caigo. De aquí este pie se levanta. Giro. Y el de atrás hace mi circular por la espalda. Caigo. Y después giro mi cabeza. Y con el pie de atrás volteo y hago mi giro abierto. Y esta fue la secuencia de patadas de la semana. No sé si vamos a poder seguir haciendo más videos de estos porque los niveles de charioc se están incrementando increíblemente. Y esas técnicas no me las sé. Pero bueno. Vamos a regresar con Regin al estudio. Gracias Regin. Y cuídate mucho esa pierna porque los dos la necesitamos. Tiene que estar fuerte. No la vayas a echar a perder. Cuéntame y déjame en comentarios qué te pareció este episodio. La verdad me está encantando y no puedo esperar ya a ver el capítulo 10. Aunque al mismo tiempo no quiero que llegue porque cuando llegue lo voy a ver y ya no voy a tener ese capítulo 10. Y ya no voy a tener esa primera impresión. Lo que sí sabemos es que va a ser espectacular. También te recuerdo seguirme en todas mis redes sociales, por favor. Y suscríbete a YouTube. Si ya estás suscrito, dale esa campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video. Agradezco a todas las personas que dejan sus comentarios, que comparten el video. Me ayudan muchísimo. También te dejo 14 días de Crunchyroll para nuevas contrataciones para que disfrutes de esta y otras series en la plataforma. Mientras tanto me despido. Yo soy Regin. Yo soy Regin. ¡Séria! ¡Ah!